Un buen viaje inicia con un viajero bien informado. Por eso, ten en cuenta estos casos. Si te ofrecen participar en Raspa y Gana u otros juegos de azar, para acceder a premios o descuentos en paquetes turísticos. Luego te invitan a otro local para entregarte el premio ofrecido. Sin embargo, lejos de obtener el premio, recibes información abundante y confusa sobre clubes, membresías o programas vacacionales, al punto que te sientes obligado a contratar, aun cuando no estás bien informado. Recuerda, no pueden inducirte a contratar bajo figuras como el acoso, la coacción, la influencia o el dolo. Eres libre de decidir. Cuidado, podrías ser víctima de una empresa que usa prácticas comerciales agresivas o engañosas prohibidas por ley. No brindes información personal de tus tarjetas de crédito o débito antes de contratar. No firmes documentos si no has leído y comprendido su contenido. Verifica la información y datos de contacto del proveedor. De esta manera, sabrás si la empresa ha sido sancionada por el Indecopy o si se trata de un informal. Conserva los documentos que te entregó el proveedor, el comprobante de pago, folletos informativos, fotos o inclusive videos y audios. Ten en cuenta, si has contratado un servicio turístico bajo una modalidad de venta agresiva o engañosa, puedes solicitar la devolución de tu dinero dentro de los 7 días calendario, presentando las pruebas. Si el proveedor niega tu pedido o han pasado más de 7 días, presenta tu reclamo o denuncia ante el Indecopy. Recuerda, un buen viaje. Inicia con un viajero bien informado. Consume formal.